Hola, ¿qué tal a todos? Soy Miguel, bienvenidos a mi canal y el día de hoy quiero presentarles una plataforma de inversión en acciones americanas, un broker americano que te va a permitir abrir una cuenta internacional y operar acciones con ellos. Este broker se llama First Trade, First Trade es un broker internacional que te va a permitir abrir una cuenta para operar en el mercado americano sin ningún problema. Si tú quieres abrir una cuenta en un banco en Estados Unidos o quieres abrir una cuenta con un broker, no todos los bancos y los brokers internacionales te permiten abrir una cuenta con ellos, solo a determinados países o solo a determinadas personas o tienes que ser residente de Estados Unidos para poder abrir una cuenta. First Trade se dedica únicamente a cuentas internacionales, por lo que no vas a tener ningún problema para abrir una cuenta con ellos de una forma muy fácil y sencilla y lo mejor de todo es que puedes operar acciones, puedes operar acciones, opciones, puedes hacer fondos mutuos y no te cobran comisión, tiene cero comisiones por la operación y tampoco te va a cobrar por mantenimiento. Vamos a ver cómo funciona esta página, yo aquí tengo una abierta una página de muestra, yo tengo una cuenta de inversión con ellos desde hace muchos años y no he tenido ningún problema ni para cobrar ni para operar con ellos. Esa es la página de inicio, como tú puedes ver, bueno puedes poner aquí cómo van los movimientos de mercado de las acciones, las acciones que más han subido o han bajado y te va a permitir operar un sinfín de instrumentos financieros. Puedes operar con ellos acciones, opciones, comprar fondos de inversión, aquí puedes ver las opciones, las posiciones que tienes, los balances, lo que han ganado y han perdido tus acciones, puedes poner aquí las acciones que más utilices o las que les quieres dar seguimiento, 50 acciones para que veas aquí cómo van subiendo o bajando, cómo van cambiando, la historia de las transacciones, cómo llenar tu perfil y aquí la forma en que vas a depositar y a retirar. Para depositar lo vas a hacer a través de una transferencia internacional, un work transfer a un banco de ellos y te lo van a abonar aquí en tu cuerda y para hacer un retiro va a ser exactamente la misma, la misma mecánica, haces una transferencia electrónica y te la van a depositar en tu cuenta. ¿Qué es lo bueno que tiene esta plataforma? Que te va a permitir abrir una cuenta internacional, como te digo no todos permiten, First Trade es uno de ellos, ChargeSwap también puedes abrir una cuenta con ellos, nada más que los montos son mucho más altos, lo que ellos te piden, esto no tiene un monto mínimo, lo puedes abrir con lo que tú quieras y en ChargeSwap los montos mínimos son a partir de mil o diez mil dólares para las cuentas internacionales, son los únicos brokers que yo conozco que abren cuentas internacionales, Interactive Brokers también, pero te piden montos todavía muchísimo más altos. First Trade es un low cost, un broker de bajo costo que te va a permitir abrir la cuenta con lo que tú quieras y operar con ellos internacional sin tener ningún problema. Tiene aquí la plataforma de trading, como te digo vas a poder operar acciones, opciones, fondos mutuos, tiene una plataforma de herramientas donde te va a mostrar quiénes son los que están haciendo los movimientos en el mercado, quiénes han subido más o han bajado, cómo hacer la selección de las acciones. Cuando tú entras a la página de cada una de las acciones, te viene todo un análisis que lo provee en Morningstar, que es una de las principales evaluadoras. Y entonces viene aquí, cómo está cotizando, por ejemplo estamos viendo aquí Apple, el costo mínimo, a cómo cerró, viene aquí una descripción y un análisis, el reporte, puedes ver cómo van los gráficos, si tú operas mediante el análisis fundamental o el técnico, puedes ver aquí todos los gráficos, el análisis, cómo va en precio, cómo están los retornos, sus estados financieros, la evaluación de la empresa, cómo está pagando los, cómo pagan los dividendos. Y aquí puedes ver quiénes son los que concentran la mayor cantidad de acciones de Apple, quiénes son los fondos que las están concentrando, los compradores, quién está comprando, quién está vendiendo. Como puedes ver te brinda un análisis muy completo de esta plataforma. Puedes operar las acciones, puedes operar una buena cantidad de ETFs, de Exchange Trending Funds, aquí puedes operarlos. También si quieres comprar fondos mutuos, aquí tienes una buena cantidad de ellos. Como te digo, aquí viene la página de análisis. Puedes tú poner alertas cuando las acciones bajan o suben para que sepas en qué momento venderlas o comprarlas. Y el servicio a los usuarios es excelente. Lo puedes hacer a través de un chat, por teléfono, por correo. Siempre me han contestado mis dudas muy rápidamente, por lo que no he tenido ningún problema con ellos. La única pega que yo le veo a esto es que está en inglés y las personas que te contestan únicamente hablan chino o inglés, no hablan otro idioma. Si tú no dominas el idioma, te va a costar mucho trabajo operar con ellos porque cuando quieres hacer tu primer retiro, ellos te hacen una llamada para confirmar que si eres tú el que lo está solicitando y que los datos de tu cuenta están bien. Es una llamada muy sencilla, pero te la hacen en inglés. Si tú no dominas un poco el idioma, te va a ser muy difícil poder contestar la llamada y que te abonen los retiros a tu cuenta. Ese va a ser el único problema. Lo demás todo lo puedes hacer de forma muy sencilla. Es una plataforma muy intuitiva. Como puedes ver, es muy sencillo. La interfaz que tienes es muy sencilla. No es para nada complicada. Tú únicamente vas a escoger qué acción es la que quieres comprar. Aquí te viene el perfil. Entras a la página y desde aquí lo puedes comprar o vender sencillamente. No tiene más complicación. Es una página muy sencilla y está diseñada para inversionistas internacionales que no tienen montos muy altos de inversión, como te pediría, por ejemplo, Interactive Brokers. Aquí puedes abrir tu cuenta con lo que tú quieras, 10 dólares, 15 dólares, 100 dólares y empezar a operar inmediatamente. También tiene cuentas al margen. Para que te abra tu cuenta al margen necesitas operar 2 mil dólares, que es uno de los montos más bajos que hay en la industria. Y ya puedes empezar a operar cuentas al margen. Como te digo, es una plataforma muy confiable. No está cobrando comisiones. Tú todas las operaciones que hacen son sin comisión a la compra o a la venta. Por lo que si ves cómo tu dinero va rindiendo, se te va todo en pagar comisiones y pagar cuotas de mantenimiento. Aquí todo lo que tú estás invirtiendo lo puedes poner en las acciones o en los fondos o en los ETFs y ponerlo a trabajar y generar buenas utilidades con ellos sin que se te vaya todo el gasto en dividendos. Esta plataforma está pensada para los inversionistas que quieren mantener el valor en su portafolio. Los inversionistas que están buscando ir a la larga, porque tú puedes operar en esto, dejar tu dinero ahí en las acciones y no te van a estar cobrando cuotas de mantenimiento. Igual si tú eres un broker que le gusta cascariar en el mercado, muchas veces todas nuestras ganancias se van en pagar comisiones de compra y de venta. Aquí como no hay comisiones, también puedes generar buenos ingresos con esta plataforma. Puedes inscribirte en ella. Te voy a dejar un link aquí para que accedas a la página. Es gratuito, no te van a cobrar nada para que veas el funcionamiento, cómo es como para First Trade, las condiciones que tiene. Y si quieres abrir una cuenta internacional para diversificar tus operaciones y empezar a comprar acciones que solo vas a encontrar en Estados Unidos, en el mercado, en el Dow Jones y en el Nisei, en el Standard & Poor's, esta es una excelente opción para invertir en acciones de Estados Unidos, así como ADRs. Si te gustó, suscríbete a mi canal, dale like y nos vemos en la próxima. Saludos. 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 Saludos.